Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo desde México. En esta ocasión, en este video, voy a resolver ejemplos de nomenclatura de química orgánica, específicamente de los compuestos llamados éteres. Ellos se caracterizan porque entre carbonos e hidrógenos, entre carbonos e hidrógenos hay un átomo o un elemento de oxígeno. En medio hay un oxígeno. Y voy a nombrarlo según la nomenclatura común y la nomenclatura IUPAC. Para la común, el primer paso es poner la palabra de éter al principio. Recuerda que éter es lo que tiene un oxígeno en medio. Y vamos a requerir los formularios que ves en pantalla a la derecha. Ellos están abajo en la descripción del video, están anexados para que los descargues y los imprimas. Y guiándonos por ese formulario, vemos que lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha son radicales al kilo. Es decir, este CH3 y CH2 que está a la izquierda, lo ves en el formulario. Y este CH3 que está a la derecha, también lo podemos ver en el formulario. Y tienen un nombre. Debo de empezar por el más pequeño, porque al final se deja lo más importante. De este y este, el CH3 se llama metil y es más pequeño. Entonces, éter es de oxígeno. El CH3 se llama metil. Y el más grande, CH2, CH3 se llama etil. Pero siempre en el nombre común, va a terminar en ico. Por lo tanto, éter, metil, etílico, es el nombre común al ejemplo número uno. Ahora vamos a hacer y encontrar el nombre IUPAC para esta misma sustancia. Y aquí es de la siguiente manera. De estos que encerré en azul, voy a identificar el más pequeño. Y el más pequeño es este, CH3. Y se llama met. Lo ponemos como met. Y siempre el más pequeño va a estar con el oxígeno. Met, el oxígeno se llama oxi. Y el más grande va al último con la terminación ano. Este de CH2, H3 se llama etano. Et, de que tiene los dos carbonos. Y ano, porque así es para la nomenclatura de IUPAC. Deben determinar en ano. Ahora hagamos el ejemplo número dos. En el ejemplo número dos, localizamos. Y efectivamente se trata de un éter. Voy a encerrar lo que está a la izquierda y lo que está a la derecha para su identificación. Observamos, el oxígeno está en medio. Para el nombre común, eso significa que es un éter. Lo que tiene oxígeno. Ahora, podemos ver que a la izquierda hay tres carbonos. Se llama propil. Lo vemos en el formulario. Y a la derecha hay dos carbonos. Se llama etil. Primero va lo más pequeño. Entonces sigue el etil. Y se llama éter, etil. Y al final, lo más grande. El de tres carbonos se llama propil. Y para nombrarlo de la manera común, termina en ICO. Eter, etil, propílico es el nombre común al ejemplo dos. Ahora, para el nombre IUPAC. Procedemos de la siguiente manera. Identificamos el más pequeño. El más pequeño es el CH2CH3 que se llama et. Et es de dos. Y se va a nombrar ahora el oxígeno como oxi. Et es de dos carbonos. Oxy es de oxígeno. Y el más grande es de tres carbonos. En el formulario vemos que se llama prop y termina en ano. Et oxipropano es la respuesta IUPAC para el ejemplo número dos. En este ejemplo número tres, tenemos al siguiente componente. Sabemos que es un éter, porque tiene oxígeno en medio. Encerramos lo de la izquierda y lo de la derecha con un color. Para el nombre común, ponemos siempre la palabra éter, que es del oxígeno del medio. Y ahora checamos lo de la izquierda. Tenemos tres carbonos. Y a la derecha, en todo esto, que se toma como una sola cosa, porque este es el oxígeno que lo une mediante esta línea, tiene cuatro carbonos. Este tiene tres y este tiene cuatro. Por lo tanto, este es lo más pequeño y va primero, va en medio. Y según el formulario, lo de tres carbonos se llama propil, éter, propil. Y este de cuatro carbonos es de los que menos se usan, pero existe. Y forman esta figura con cuatro carbonos, se llama terbutil. Terbutil. Pero, como es el común, este termina en ICO. Éter, propil, terbutílico es la respuesta común al ejemplo tres. Ahora, para el nombre IUPAC, identificamos el más pequeño de los de azul, y es este de tres. El oxígeno va en medio, se pone como oxy, propoxy, y al final va lo más grande. Este de cuatro se llama terbut, y va a terminar en ano. Propoxy, terbutano, es el nombre para el ejemplo número tres. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas al canal, lo compartas, le des like. Aquí te dejo estas pantallas, dale click, y te llevará a temas de mi canal, para que tengas más ejercicios paso a paso que resolver. Te envío un saludo, desde México.